¿Está empezado? Hola, ¿cómo estás? Finalmente ya tenemos una serie de vídeos para enseñar chino porque cada día recibo muchos mensajes que me preguntan Cecilia, por favor, ¿nos puedes enseñar chino? Bueno, pero claro, con la distancia siempre es muy difícil aunque tenemos Skype, pero no creo que... No sé, no, ¿eh? No creo que la calidad será bueno para que me escuche bien Sí, entonces yo tengo esta idea para crear unos vídeos para enseñar chino Bueno, en realidad soy una profesora de enseñanza de chino a los extranjeros Actualmente estoy enseñando en un centro de idioma Sí, antes de empezar necesito hablar unas cosas Primero, muy importante, mi español no es perfecto, pero yo creo que es suficiente para que me entiendes Entonces, si tenéis algún problema, pueden dejar el comentario en este vídeo, ¿vale? Sí Y ahora voy a explicar cómo va esto, ¿sí? En primera parte vamos a empezar con el pinging Y voy a explicar más tarde en el primer capítulo Que exactamente, el pinging es como lo básico Es como una llave para abrir el mundo del idioma chino, ¿sí? Y luego la segunda parte será como los tonos Que es lo más difícil para los extranjeros Pero no te preocupes, con mis técnicos ya saben cómo manejarlo bien Tercer parte, vamos a empezar con conversación básicos Como saludar y también como presentar lo mismo Como hacer amigos, cosas así No te preocupes porque no siempre vamos a quedarnos aquí en esa habitación Si nos vamos afuera, puedes llevarnos afuera para ver cómo es la vida aquí Pero por eso es muy importante aprender conversación, vocabularios útiles, ¿sí? Si eres un alumno, estás preparado para venir aquí en Taiwán para estudiar Este vídeo va a ser muy útil para ti También, si eres un comerciante, vas aquí para hacer negocios También va a ser muy útil para ti Sí, entonces, ojalá os guste este vídeo Nos vemos en primer capítulo ¡Bye, bye!